Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Fisker Ronin y como dice que el título nuevo GT de Fisker quiere ser el eléctrico con más autonomía bueno, como sabemos Henry Fisker anticipa su nuevo coche, un Grand Tourer que a través de la alta tecnología en aerodinámica y diseño de batería quiere presumir de un título así de ambicioso, se conocerá en el año siguiente, o sea 2023 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Fisker sigue ampliando su nueva gama de modelos que hoy en día forman el Fisker Ocean y el futuro Fisker Per a ello se suma también un tercer coche, un Grand Tourer totalmente eléctrico que se conoce como Fisker Ronin y que se presenta como un modelo bastante ambicioso y es que Fisker afirma que su objetivo con él es lograr la mayor autonomía de un vehículo eléctrico de producción, una especie de buque insignia de la firma automotriz que actúe como escaparate de nuestras capacidades internas de ingeniería, trenmotriz y software según explicó el mismísimo CEO de esta compañía, Henry Fisker para lograrlo, Fisker habla de un nivel de ingeniería de primer nivel usando los materiales más avanzados y livianos y también tecnologías aerodinámicas activas así como también un innovador diseño de batería que integre el paquete en la misma estructura del automóvil todo ello mientras busca un buen equilibrio entre rendimiento, autonomía y experiencia de conducción tampoco se va a descuidar el confort a bordo y para ello va a ofrecer un formato de carrocería con puertas únicas y un ambiente de puro lujo en su sección interior empleando eso sí materiales veganos con un nuevo y moderno estilo diseño introducido en esta firma automotriz según explica el mismísimo Fisker, este Ronis se va a presentar completamente en agosto del año 2023 con vista a una producción que va a arrancar en 2024 por lo que todavía queda esperar una buena temporada lo que sí se sabe según reveló el medio autocar es que este modelo se desarrollará en Reino Unido en el centro Fisker Magic Works será por tanto el tercer coche de una resurgida marca de vehículos totalmente eléctricos que también de este futuro Gran Turismo también tendrán un SUV compacto el cual es el Fisker Ocean y el futuro coche urbano Perr y con esto me despido, adiós, camifuera, chao